Los transportistas de Baleares han dicho no a la huelga, al menos de momento. La decisión que hemos tomado de momento es no secunda la huelga. Dicho eso, no descartamos en cualquier momento sus manos a ella, porque si esto sigue así tenemos que luchar por nuestros compañeros. Esta decisión no esconde el malestar entre los transportistas del archipiélago, quienes además de pagar el gasoil un 20% más caro que sus compañeros de la península, denuncian que todavía no han cobrado las ayudas por valor de 5,5 millones de euros prometidas por el Gobierno y que sirvieron para desconvocar un paro que a punto estuvo de colapsar el sector de la distribución durante el pasado mes de marzo. No hemos cobrado todavía las subvenciones, tanto la de aquí como una de las estatales. Sé que están trabajando con ello, pero claro, la subvención para nosotros es vital, porque realmente llevamos un par de años bastante mal. Así pues, el sector en Baleares se mantendrá la expectativa ante lo que pueda ocurrir a partir de la medianoche del próximo domingo, momento en el que arrancará la huelga convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte, la misma plataforma que encabezó las protestas del último paro a nivel nacional. Iremos a la península a recoger las mercancías como siempre, que nos podemos encontrar como anteriormente, que cuando llegamos a un polígono no podíamos entrar. ¿Qué ocurre? Que también cuando llegamos al puerto teníamos que no nos dejaban entrar en el puerto. Y eso es lo que nosotros queremos solicitar, que nos ayuden para que las islas no se queden sin el producto. Una incertidumbre en cualquier caso, ante la que los principales agentes implicados piden calma a la población para evitar imágenes de lineales vacíos en los supermercados, como ocurriera hace ahora ya ocho meses. Gracias.